Detrás de esos dulces rostros y esos ojos de niños buenos, se esconden tres de las mentes más maquiavélicas y sospechosas que existen en el planeta cuarenta. Demonios vestidos de ángeles, lobos con piel de oveja, gatitos con alma de rata callejera. Aquí están, aquí están, aquí están, Edo Caroe, Felipe Abello y Peña Salinas. Para salvar sobre todo eso que nos aplasta, confunde y atonta, eso sí, en plan, pongámonos serios. Comienza el programa de la 101.7, que no le teme a nada ni a nadie, pongámonos serios, solo por los cuarenta. Music inspires life. Ya porque si no nos juntamos, si no nos juntamos, si no nos juntamos y nos curaba unas maracas. Ni siquiera nos juntamos a almorzar, amigo. Bueno, amigo. Queríamos hablar de él. Yo también creo. Queríamos hablar de él, ¿no? Hoy día viernes. Yo como mamá, hostia. ¿Te gustan las semanas cortadas? Me gustan, fíjate. A mí me desorientan un poco. A mí también. Debo admitir que me desorientan un poco y siento que todo el orden que yo tenía se va por el río. Un doble lunes se va por la cloaca. ¿A ustedes también les pasa que la dieta caga en todo, no? Sí. Y también el horario de gimnasio. Todo. Tú te mantienes, por ejemplo, haciendo dieta al pie de la letra durante una semana, dos semanas, un mes, y te toca un feriado a mitad de semana, y no sé por qué ese día feriado. Sí, porque hay que ir a ver a la familia, entonces parece... El cuerpo lo asume como fin de semana, entonces uno empieza a comer mal, uno no va al gimnasio porque está cerrado. Aparte hay que visitar a la familia, y a veces la familia siempre cocina con mucha... Estamos hablando como cabeza de músculo, amigo. Con mucha sal, con mucho aceite. ¿Cuánto falta celebres? Por eso no es recomendable ir a visitar a la familia para poder no salirte de la dieta. Pero mira a la hueá que estamos hablando. El aceite rico, hace bien comer mucha sed. No, tú no voy a ir al gimnasio, güey, uno no me come bien. No, cuando uno va a la familia ahí tienen ahí la panera. No, pues uno no come pan. Claro, depende de la familia también. Sí, yo cuando voy a mi casa haciendo pan y ají. Yo digo, no, pues estoy con un régimen. Queso cabeza. Cuando voy a quepe. Queso cabeza al desayuno. Queso. Al almuerzo. Arrolladito con papa. En la noche. Sí, hay un queso que venden en Lothar, que igual cuando uno lo ve, la imagen es fuerte igual, porque está envuelto en papel de diario y lleno de mosca. Sin embargo, uno obviando eso, oye, es delicioso. Lo venden en el mercado. Obviando las moscas. Las moscas y el papel de diario. Obviando el chelichacoli es un buen queso. Pero es lo que uno hace cuando va a la feria, por ejemplo. Y las manos del gallo que está ahí también. La uva está llena de moscas, de abejas. Pero uno obvia eso, pues se lava y listo. Y uno con la mente le pone un poquito de agua y dice, está listo. Incluso uno obvia al feriante. Sí. La uña es de este volado. O sea, es casista. No, no, es que yo he visto en el mercado de Lothar. Una uña de 5 centímetros y 2,5 centímetros de tierra. Pero ganan plata. Un reto libre. Como una moneda de 100 pesos el dedo. Pero ganan cualquier moneda. Sí. Los feriantes. Es que es muy rico. Es muy rico. Gente de trabajo, esfuerzo. Gente de 5 y media, 4 y media de la mañana. Sí. Se levantan. Tenemos varios auditores que son feriantes que trabajan. Les enviamos un gran saludo a todos. Cariños y abrazos. También. Que hasta ahora ya se preparan para dormir. Saben que se acuestan más temprano. No. Sí, pues se tienen otro horario. Pero no hasta ahora. Sí, pues, amigo. Hasta ahora. Empiezan a las 8 de la tarde. Si tenés que estar a las 4 de la mañana despierto. O 8 de la tarde ya se empiezan a acostar. Yo conozco mucho. No conocen feriantes a ustedes. Les falta calles. Conozco feriantes. Soy familiar de feriantes. Soy familiar de feriantes. Yo crecí dando vueltos. Crecí dando vueltos en la feria Pinto. ¿Qué? No conozco feriantes. ¿Qué no? Crecí dando vueltos. Yo aprendí matemáticas en la feria Pinto dando vueltos. Por eso eres mago. Con mi familia feriante. ¿Qué? Por eso eres mago ahora. Sí, también. Yo jugaba a ir a la feria de Lota con una pilgua chiquitita. Iba con mi mamá y con una pilgua chiquitita y jugaba a la dueña de casa. Yo tenía 7 chabaños y jugaba así. Hay que llevar tomadas. Veo que no era una infancia heteronormada. Qué bueno eso. No, porque con la pilga. ¿Qué pasa? The Silence of the Innocents. Eso viene, digamos, a justificar lo ambiguo que eres ahora. ¿Qué pasa, Norman? ¿Qué pasa, Norman Bates? ¿Qué pasa, Billy Elliot? Ahí. ¿Qué pasa, Boy George? Lleva con unas zapatillas de chiquitita. ¿Qué pasa, David Bowie? No, pero iba con una pilgua. ¿Un tutú? Porque a mi papá, yo modelo paterno no tenía tanto, porque mi papá estaba todo el día trabajando. Entonces mi modelo era mi mamá, las tías, todas las que... Pero no es necesario que siga usando esas panties. A comprar tomas grandes. Esas medias, por Felipe. Como un homenaje. Mejorate. Este calzón es un homenaje. Este lunar con pelos es un homenaje a mi abuela. Ya, día viernes se viene el fin de semana. Tenemos un buen programa hoy día. Vamos a hablar de un montón de cosas que les vamos a contar más adelante. Porque tenemos que decidirlo. Sí, aparte que tenemos tema hoy. El tema del día de hoy es, ¿debería el Estado Islámico decapitar igual número de hombres y mujeres por un tema de igualdad o no? Debería el Estado Islámico... Claro, y la decapitación, ¿debería ser con un cuchillo muy afilado o no? Yo creo que lo más... Ojalá... La decapitación del Estado Islámico, ¿debería ser tipo serrucho o debería ser tipo harakiri? No, mira, ojalá no decapitar. Pero en el caso de que quieran hacerlo, ojalá sea con mucho filo, porque así no se sienten. Por eso, tipo harakiri, de una. Si es con dientes, uy, más doloroso. No, que sea bien afilado. Bien afilado, porque... ¿Te han decapitado? ¿Te han decapitado a ti? No, pero he visto... Lo he visto en la tele. No se han vivido desde YouTube. Bueno, pero este es un programa de... Y aparte, un asunto de... Serio, un medio de comunicación. Pero es un asunto de lógica también, que si tiene dientes como una especie de serrucho o cierre de calar, es más doloroso y complicado que un... Bueno, te informo que las últimas decapitaciones se han hecho con serrucho. Es ilocurado. No un serrucho, sino que cuchillo tipo Rambo, que tiene un serrucho, y es terrible. Y si no, que en el web... También los del Estado Hilámico vinieron de vacaciones acá, para el 18, un par de personas, yo lo supe, así como en la tip web salió la información. ¿Vinieron de vacaciones dónde? Acá a Chile. ¿Pero a qué parte en particular? A Pucón. A Pucón. ¿Y por qué de vacaciones? Vinieron de vacaciones a Pucón. Sí. Y encontraron el hilo curado y quedaron locos. Era una hueá de los más. Mira, el folclor nacional, cómo puede aportar al terrorismo internacional. Así es. Eso nos está hablando. ¿Qué pasa, Raúl Sor? ¡Orgulloso, papá! ¡Vamos, chilenos! Pónganse las pilas, Raúl Sor, ¿por qué no contaste esto en tu último libro? No está a la vanguardia. Raúl Sor se quedó ahí en las casas de petróleo. ¿Qué pasa con los emprendedores? Y pasó con el hilo curado del Estado Hilámico. Lo que es muy peligroso son los bordes de las cartas, o de los sobres, o del papel en general, también es filoso. Sí, uno tiende a cortarse con el sobre de las cuentas. Aquí, en la comisura del ladio. Es bien peligroso. Y después, cuando tomas michelada, te arde. Sí. Qué específico. No, no es que por el limón. O margarita. Hasta con ron te arde. O un mojito sin alcohol. Partimos el programa, vamos a una cancioncita y volvemos. Esto es Pongámonos Serios día viernes. Pongámonos Serios.